fase de Pixivans, así que debut del equipo polaco, vamos a ver que pueden traernos también estos jugadores es lo AG Aggressors bueno, AG Aggressors difícil de decir el nombre supongo que en polaco significará algo o será más sencillo de leer pero de momento tenemos ese primer van de la Janita que se va a ir fuera ¿no será este el napolitana polaco? ¿no? podría ser cuidado, vamos a ver los o sea, a alguien que le baneas a Jana le tienes que banear a otros Arden, ¿no? o sea, no creo que seas Jesucristo con Jana y no sepas jugar Lulu, por poner tu ejemplo no hablemos de la Lulu, que me empiezo a cabrear me parece un campeón eh... sí, sí sobre todo Main main banearla muchas ocasiones, ¿eh? porque y por cierto no le hagas mucho caso al Exxon porque creo que los jugadores dentro de la de... porque Polonia tenía muchos jugadores inscritos para esta competición, ¿vale? lo sepan la gente también tenía bastantes jugadores y creo que que se han cambiado un poco lo que deberían ser los Knicks aunque si no me equivoco alguno que otro sí coincide pero bueno, veremos lo que sí que sabemos es que Alemania no le van a dejar sacar el mundo el mundo no today o sea, fijaros como tiene que ser su mundo para que después de haber visto lo que hemos visto con el de Karim prefieras banearlo incluso antes ¿no? que que al Centauro no sé si decidirán gastar este este ban por cierto Alemania que ha buscado también ese ban de de... de Kasadin que es un ban muy poco común, ¿no? porque es verdad que Kasadin hay partidos o tiene matchups en los que puede ser tremendamente opresivo y va a escalar casi de gratis pero claro tanto como para forzar un ban siendo un personaje tan 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 situacional ya nos indica un poco el nivel, ¿no? que puede tener MGR con este campeón y Alemania que se quiere asegurar un power pick como es esta karma pero que muchas veces vemos a la karma denegada por el Thresh ¿por qué? porque es un personaje contra el que realmente no puedes llegar a alinear tan de gratis un gancho te puede desposicionar completamente te puede meter muchísimo CC muchísimo daño que también tiene el cegador de almas y veremos veremos con qué contrarresta en este caso el conjunto de Polonia van a coger ese Kartus un Kartus que también se lo deniegas a Riedimet y qué más quieres coger lo que me sorprende sobre todo el Kartus como primera elección no sé un Kartus que bueno seguramente para la jungla no creo que lo veamos en la calle central muy raro sería verlo sí de hecho sí que es un pick de los que teníamos aquí apuntados no sé si es el mismo jugador porque al final tenía otro nick ¿verdad? pero sí que le gustaba bastante ¿no? al equipo polaco jugar este Kartus además es un campeón que ya sabéis que está un poquito de moda por los cambios ¿no? que le han ido llegando así que es un campeón que está un poco en boca de todo el mundo y que los jugadores pues es verdad que están volviendo a entrenar otra vez porque puede volver al meta aunque sea de manera tímida ¿no? y van a responder con la ASE ¿no? ya parece que está haciéndose con el hueco en el meta y va a ser finalmente la Shibana para Striker que recordemos en la anterior partida había estado baneada se ha estado baneada en esa segunda rotación ahora que sí que la vamos a tener y el conjunto alemán que se asegura también daño a P en la jungla este es real que se va a venir para la calle inferior un es real contra una ASE a priori deberías de perder la Prío pero claro teniendo que armar al lado puede tener más comodidades a la hora de mantener esa línea en una situación empatada en cuanto a dos contra dos se refiere veremos como lo cierra ahora también el conjunto de Polonia porque le falta no no tío no tío coge el tres coge el tres gracias con todo el primero o sea a un jugador al que le baneas Yana o sea no me creo que no sea capaz de jugar la Lulu que de hecho es mejor ¿no? en la mayoría de casos que precisamente es Ayana entiendo que el baneas sobre todo por Asivana creo que es un personaje al que le puede perjudicar también bastante no solo por la curación te puede apartar después pues vas a tener mucho más complicado para entrar aunque al final en su versión AP sobre todo pues no te importa tanto porque se basa sobre todo en tirar una única habilidad es lo que tiene este personaje que virtualmente solo tienes una skill lo que pasa es que te puede casi guansotear ¿no? si no te guansotea el personaje vemos también ese van de de Jax directamente para la para la Togman y vamos a ver si siguen castigando ¿no? ese carril central del equipo alemán habían quitado al Kasadin de Nigan ahora también está esta Oriana así que tratando también un poquito de sacar de la zona de confort al Midlane el polaco creo que sobre todo el van de la Jana ha sido para eso que tú comentabas ¿no? para intentar que la Shibana te hace de una forma mucho más gratuita sabemos que Jana es uno de los personajes que más pill pueden llegar a ser del juego y bueno se aseguraba de quitárselo el conjunto alemán ahora también con esa curación en AWE que puede mitigar lo que vendría a ser ese daño de la Shibana como decíamos pero bueno Polonia que decide quitar también a ese flex como podría ser el set no quieren verlo y último van para Alemania que veremos si se siguen enfocando como tú bien apuntabas en ese carril central o quizás quieres renegar también algún que otro top laner últimos segundos y vamos a tener un van en blanco van en blanco van sobraos van sobraos Zebra no necesitan más vans se les ve fuertes a mis panas alemanes vamos a ver qué posición deja para el last pick aquí el conjunto polaco nos muestran aquí al Gukong podría ser una opción interesante también para ellos habían baneado a ese a ese Jax a ese set todavía quedan matchups fuertes para Alemania si quieren enfrentar a este Gukong supuestamente la top lane nos muestran ahí la Camille sabemos que Mordekaiser también funciona muy pero que muy bien Malfite también es otra opción que además podría molestar bastante a un personaje como hace así que por opciones no va a ser va a seguir Gentleman Hero aferrándose a su estilo de tener una una strong side una strong side me refiero a una línea en la que puedas llegar a ser duro de roer más adelante y último pick que debería de ser ese carril central el Víctor no te complicas la vida o sea ¿tengo Víctor abierto? sí me lo juego pues ya está Taiwán que pues tan contento pues ahí está pues no se van a complicar mucho aquí la existencia invita bastante a tener el Poliskorki no te lo voy a negar pero bueno parece que puede ser el Cartas se está popularizando bastante el Twisted Fate lo hemos llegado a ver casi no first pick demasiadas veces en alguna que otra ocasión sí pero bueno primeras rotaciones porque es un personaje que honestamente te da un poquito igual lo que te pongan enfrente no es que tengas matchups muy muy malos ni muy 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 buenos más o menos es un personaje que lo que pase en línea pues podemos decir que le da un poquito igual más o menos puede farmear sin problema por el rango y las cartas que tiene tiene sustain también de mana con esa carta azul y tu objetivo al final es moverte por el mapa claro efectivamente o sea es hacer el 4 contra 2 en la botlane es hacer el 3 contra 1 en la toplane y sobre todo apoyar a eso a eso solo a la laner que es lo que tú dices al final un personaje que mantiene muy bien la línea ya coges carta roja al canon tiras la Q y todos los minions que se van ya está no tienes que complicarte mucho la vida después tienes la carta azul para el sustain de mana que si lo controlas medianamente bien es un sustain infinito así que bueno no creo que pase por ningún tipo de problema me gusta la setup del lado rojo con ese kartus con ese hukon abogando mucho por eso por intentar hacer casadas por hacer buenos picks también con el tweet de fade y tal y veremos cómo se le da la shibana al jugador alemán porque también me genera intriga la verdad que no me gusta demasiado el kartus también contra contra karma porque el extra de velocidad quieras que no en teamfight al kartus le va a perjudicar bastante los escudos también pueden mitigar muchísimo de ese de ese daño que puede hacer con la ulti sobre todo si no está en la zona y es simplemente para rematar karma va a poder salvar en ese sentido un montón de un montón de vidas así que tengo mucha curiosidad de ver cómo pueden ejecutar este pick sí que por la parte de no tener tampoco excesivo daño mágico en la composición eso va a favorecer bastante al kartus porque de normal contra el twisted fate no es un campeón contra el que quieras buildarte mucha magic resist no va por ahí su utilidad por eso kartus cuando más destaca sobre todo es cuando es no necesariamente la única fuente de daño mágico pero sí el principal es decir vas a tener que hacerte MR más que por el twisted fate por el kartus y eso puede favorecer que un pick como Asse y que un pick como Wukong puedan brillar un poquito más pero en general yo creo que aquí el conjunto alemán le vemos con mucho confort creo que tienen una muy buena setup para lo que tienen enfrente le puede costar bastante llegar como decimos a ese kartus también a ese Wukong creo que tienes muchas herramientas para pararle con el victor con un montón de slows por todos lados el extra velocidad de karma y sobre todo oye a ver qué tal la shibana de striker por fin porque me la han vendido muy bien no te lo voy a negar te la he vendido bastante te ha apasionado ver ahí un shibana así en grande en plan la juega la juega y vaya como la juega no pero el mundo el mundo que sí que destacaba mucho porque la mayoría de partidas de estos jugadores con ese mundo jungla yo tengo ganas de ver el playstyle realmente de ese mundo jungla porque claro o sea sabemos que limpia bien sabemos que puede llegar a hacer bastante daño con las Qs y tal pero cómo desarrollas el pick es realmente lo que importa sobre todo en una zona que tiene tanta tanta intriga como es la jungla porque no siempre puedes estar a favor de realizar los ganqueos como a ti te gusta hay jugadores que bueno tú lo usabras mejor que yo incluso que tiendes mucho a ser pues más tops top ganks que bot ganks entonces según los campeones pues puedes no puedes eso también es un poquito sino que se lo digan a Davies win condition en la bot lane pero voy a gankear a mi ganplan claro que se ponga por delante y siga palmando la línea contra otros pero bueno cada uno pues oye que tiene sus gustos ¿verdad? y lo que sobre todo le gusta al conjunto alemán con estas dos partidas que llevamos parece ser que es el 4-1 hacerte una formación que sea bastante dura con cuatro campeones en la teamfight y tal y ojito porque bueno hablando de dureza va a remeter con muchísimo daño encima de la IF que se tenía que echar para atrás el tirador polaco ahora que tenía que gustar es que tenía que usar también perdón ese curar Ignite también gastado por parte de Tomahich y bueno veamos cómo cómo se desarrolla la partida lo que te comentaba ¿no? que bueno aquí Gentleman Hero no entiendo por qué se ha puesto ese escudo mágico cuando la mayoría de cantidad de daño de Wukong es AD realmente curiosidades no sé si no o sea la Q 100% es daño mágico o sea el daño físico perdón la E creo que es daño mágico y la guardura también creo el giro puede ser que a los primeros niveles haga más daño incluso con la Q sobre todo ni siquiera le había dado con esa Q pero bueno es algo también de todas formas bastante circunstancial y fíjate al final Víctor tampoco es que te vaya a meter mucha presión en los primeros niveles así que podemos decir que MGR va a tener niveles 1 al 6 bastante tranquilos claro Víctor hasta que no consigue esa mejora de la E no llega realmente a ser un claro dominador de la línea y es lo que decíamos que ciertamente Twisted Fate no tiene matchup en los que el pase terriblemente mal ni matchup en los que sea terriblemente bueno es moderado en casi todos los matchup pero contra este Víctor creo que de los matchup en los que más cómodo se puede llegar a sentir el señor de las cartas veremos como como evoluciona también la partida para Alemania pero de momento Striker tranquilito Adolescense también que va a estar tranquilito intercambio de cangrejos intercambio de picuchillos intercambio de jungla poco más tranquilidad el que sí que ha estado ahora más agresivo es Yenterman que veíamos que le hacía muchísimo daño a Korshak está sufriendo está sufriendo el top laner polaco fíjate aquí los intercambios y claro ya sabemos que cuando más destaca el Pilar Camil es según va pillando esos sitems como duelista prácticamente nadie le va a poder Pilar con Wukong puedes tener la opción de baitearle un poco gran parte del daño con el clon y tal pero creo que aún así va a acabar siendo muy complicado para este para este Wukong en cualquier caso el que sí que está teniendo yo creo que unos primeros minutos bastante tranquilos es el Kartuz aunque aquí ya vemos esos primeros invades por parte de de Sibana creo que los dos personajes bastante cómodos farmeando y ojito aquí porque impacta esa última Q por parte de Real va a llegar el teleport vamos a ver si consigue rascar la kill ahí está pues llegaba con la carta roja para slow guard espérate ahora porque también puede estar Draghypen en problemas llega la carta amarilla se la quiere guardar para el teleport pero que llega el slow llegaba con todo Gentleman Hero el barrido táctico que no es suficiente ay dios mío lo que ha intentado hacer lo que ha intentado hacer es una locura y el Mangiro ha intentado no sé si dar el tiro en el gancho con el flash una cosa muy rara una cosa muy rara este hombre ha visto los vídeos del millón ha querido imitarlo pero ha salido un poquito un poquito de rana en este sentido la jugada que al final es como el doble chat la jugada que al final sale con ese uno por uno pero ventaja para el conjunto alemán con la primera sangre donde fíjate yo te decía Ashe debería de tener un poco más en control y tal pero no está siendo completamente al revés está siendo Alemania el que está diciendo esta botlane la gano yo un poder de la karma también ahí esa presión así me parece que la diferencia de rango no le está afectando demasiado a Ashe que es que no es real lo bueno que tiene sobre todo con esos disparos místicos es que puedes pelear bastante bien esa prío lo está consiguiendo de hecho ya sabemos que con Shibana es tremendamente importante hacerse esos dragones y el primero de hecho que va a caer para el lado alemán primero de lo sea ¿no? el siguiente que será ese dragón infernal y bueno le han dado también un pequeño empujón ¿no? a que se juegue Shibana porque si te recuerda esa esa capacidad del dragón de viento que era un poquito difusa con la Shibana de bueno que mi ulti no tiene cooldown entonces ¿qué me estás bajando? en este caso que lo que le aumentaba es la generación de furia para la Shibana con esos dragones de viento porque pueden ser unos dragones que se puedan llegar a acumular y que le vendrían muy bien de hecho al conjunto alemán ese extra de velocidad de movimiento llega el karma tira la R empieza con los escudos a correr todo el mundo de repente es real que tira un escudo y se pone el primero de la fila después de haberle tirado ese escudo la karma y más de lo mismo para personajes como Víctor que también necesitas no tienes movilidad en las habilidades te lo da karma y tira tu definitiva y te echas a correr más rápido pero eso es una de las dos posibilidades porque la otra es la posibilidad defensiva con ese dragón de montaña que veremos si sale o no porque al final estamos aquí barajando de 50 a 50 pero que todavía queda bastante porque ese dragón infernal que también tiene que aparecer los heraldos que de momento veremos quién se lo lleva heraldo que sale en 30 segunditos podría ser peleado por cualquiera de los dos pero parece que striker de momento los va a ignorar ya nivel 6 para la shibana que por cierto todas no lo habíamos comentado cosecha oscura si esto también es algo bastante habitual con esta shibana AP al final te va a dar una cantidad de daño las cargas de la cosecha oscura que no tiene ningún tipo de sentido en ese aspecto la idea similar a lo que buscas también con este con este cartus que también lleva siempre prácticamente esta runa anterior a los dos junglas un nivel 1 al 6 bastante tranquilo al final son dos personajes mucho de farmeo por lo que tampoco esperábamos en ese aspecto mucha acción en lo que son las líneas y hablando de farmeo fíjate que a pesar de esa rotación al carril inferior para conseguir la kill letal la ventaja la tiene Víctor que ha sido más conservador de hecho un Víctor que no está jugando con ese teleport sino más un cleanse por si definitiva de Ashe por si carta amarilla del T-T-Fade al final son esas dos las únicas grandes herramientas si quieres incluir el Polymorph de la Lulu que también te puedes ayudar a hacer el cleanse sobre esas habilidades si no me equivoco porque al final el Polymorph es esa habilidad que cuenta como CC pero que es el CC más raro del juego porque es único claro silencio más slow más no sé qué más no sé cuánto es un poco como el Feard también porque te mueres así un poco de manera caótica y bueno pues ahí está la Polymorph que no creo que veamos a más campeones con ella también pensamos un poco lo mismo del dormir de Zoe y mira es verdad ahora que lo va a tener Lilia también claro claro o sea a lo mejor encontramos otro Jordan que sea capacidad de polimorfizar a campeones a Yone Yone el siguiente el hermano de Yasuo llega y te duerme en vez de no capearte te das un Polymorph ya está te imaginas increíble estaría guapísimo por el momento la partida que se está desarrollando de un ritmo más lento aquí Stryker que va a tener esa superioridad a la hora de estar en esa zona del heraldo pero es que claro tiene que gastar definitiva para saltar viene este fake por el otro lado vamos a ver si MGR consigue conectar consigue conectar Adolescence que se va a quedar con esa kill y espérate tú porque pueden intentar colapsar encima de Taiwán que le caía muchísimo daño la carta azul tiene daño pero no consigue hacer nada más con esa jugada también tenía que tirar Adolescence de flash porque le hacía muchísimo daño este Víctor que te lo dije yo antes calladito sin hacer mucho ruido de Taiwán y al final quieres que te dejen ese Víctor abierto te lo dejan abierto y ahí nota el jugador pues esa esa capacidad de sentirse cómodo que hablábamos antes ¿no? como doyé al cangrejo un nuevo Scyther que hace el cangrejo Pablito bueno es Sebastián el cangrello pero bueno el cangrello el cangrello Sebastián el cangrello sí se llama así pero el Scyther ha sido muy pablitil no sé si viste el clip pero es que es historia yo creo ya de los esports cosas que hace Skyn a veces ¿no? en stream que no soy muy seguidor no soy muy seguidor de Skyn salió de hecho salió en una uno de los flays de de Spurbaniacos lo tuve que incluir lo siento y ya es bueno bastante de hecho aparece a veces en la retrovisión de de LVP y bueno parece que se van a poder llevar también este segundo dragón bueno es una maravilla para Scytherin es que si van a sin dragones es medio dragón solo ¿no? ahí está no ha sido mejor el dragón espérate porque se tira con todo Stryker hay que en el otro lado había un monito con sorpresa tirabas esa definitiva no conseguías impactar encima de nadie mucho daño que están intentando hacer y conseguían hacer de hecho encima de esa camilla definitiva que espérate tú que me tengo que agachar voy a bajar la jugada desde abajo porque si no me da a mí llega la definitiva de Karthus Karthus preser y Draghypen que se va a acabar muriendo como echas de menos esos Karthus en árabe cuando se quedan a una bebida en este caso Polonia no va a tener que pasar por ese sufrimiento porque ya hemos visto que la tecla está calentita para el fun de este concurso un juego de Snowball que puede llegar a hacer ya sabemos que cuando vas por delante sobre todo peligra esa torreta del carril central en el momento en el que pueda caer aún parece que falta bastante para eso pero en ese aspecto puede ser importante lo que ocurra con ese heraldo y se pueda liberar este Twisted Fate quieras que no acaban siendo podemos decir incluso si lo cogemos con pinzas de cebra tres globales considerando la ulti de Karthus y por supuesto esa flecha de Ase y pueden empezar a atracarte por el mapa los chicos aquí de Polonia así que veremos en qué queda la cosa pero de momento tienen bastantes ingredientes para buscar ese Snowball antes sobre todo de que tanto el Víctor como la Shibana se te vayan un poquito de madre y esa Camila acabe siendo también un problema en la side claro aunque por el momento el Wukong que está ahí con la Camila fíjate que hacía un buen planteamiento Korsha con este teleport a la espalda previendo que Shibana iba a querer salir por la parte de atrás del dragón y conseguía un muy buen ciclón para denegar completamente a la jungla del conjunto alemán veremos cómo se repone porque tiene de nuevo esa definitiva disponible los dragones que teorizábamos mucho sobre los dramas de viento al final dragón de montaña este que lo conocemos todos a la Shibana que bueno le encantan o sea ya no es solo el dragón en sí el que te da aumento de armado y resistencia mágica sino también tu propia pasiva que al matar dragones pues aumentas en estas estadísticas y habrá que ver habrá que ver quién se los lleva porque poco a poco Polonia va consiguiendo un poquito más meterse en el partido conseguir esas win conditions de imponerse de ponerse por delante mejor dicho y 1-4 en el marcador ventaja de 1000 de oro y aquí está lo que tú decías todas las rotaciones las rotaciones que pueden ser globales adolescente que va a intentar meterse por la parte de arriba era el primero en tanquear MGR que viene con la carta amarilla la consigue esquivar perfectamente Genteman Hero pero en la casita que va a estar muy bien colocada adolescente que se lleva la kill no es partícipe en esta acción MGR no se lleva asistencia al mid laner así que una rotación que bueno no te sale tan bien a repartir en cuanto a oro pero que igualmente consigues tu objetivo que es matar al top laner y aquí Stryker que va a rotar con esa prio dado que MGR ha tenido que baquear pero tiene todavía la definitiva disponible se podría incorporar no creo que suceda ahora es Taiwán el que encuentra aquí a Dolores Spy se ha quedado cerca no lo ha conseguido tampoco tenía por supuesto disponible ese Requiem así que no lo ha podido rematar y mira yo cada vez que veo una Shibana llevarse una kill es que empiezo a temblar un poco Cebra se ha llevado además una gran cantidad aquí de oro así que cuidadito porque va a crecer rápido a partir de ahora yo creo este Striker cuando alcance sobre todo ese nivel 11 mucho ojo aún así grandísimo trabajo el que está haciendo adolescence le saca un poquito de ventaja en cuanto a experiencia no llega a ser un nivel pero cuidado porque también puede picar bastante el Requiem a partir del nivel 11 va 4-1-1 así que la fedeada es considerable pero no está siendo capaz no está siendo capaz Polonia de abrir brecha en el mandador cierto no se despegan de esos mil de oro el conjunto alemán tampoco hemos visto que ese heraldo coja demasiada presencia cierto es que Striker lo ha intentado en dos ocasiones pero ninguno ha llegado a buen puerto y es lo que tú dices al final que está ahí la partida todavía está en auge está hirviendo veremos quién en su punto de cocción la consigue sacar para llevársela pero en medio también teníamos acción va a poner ese muro el limpiar que tenía que emplearlo ahora Taiwan o sea de no ser la carta de amarilla la que impactase sobre él porque se veía que es que lo que tú decías que ahora mismo tiene ya dos ítems de penetración mágica más los ecos runicos tiene un severo problema el conjunto alemán a la hora de tener que tratar con el jungla rival aquí Redeemed que iba a intentar generar un poquito de acción encima de Life no iba a ser tampoco demasiado se activaba incluso este protector y Striker y Adolescence que también estaban pasándose por esa calle inferior Korshak que hace la rotación hacia el carril central el dragón que ya está disponible y es lo que intentaran pelear ambos vamos a ver porque van encima de Draghaipen aparecía el dragón tiene que flashear Life fíjate que a Life le falta un 20% de la vida y ha dicho no no flasheo porque si no me mata el ninggal que llega la semana también eso también es otro rollo otra película podemos decir sigue aquí de hecho nivel 11 ya por cierto para Korshak así que segunda mejora de esa última y lo mismo para este Kartus todavía no la tendría el conjunto alemán por eso tampoco parece que vayan a pelear este dragón que finalmente va a ser el primero para para el conjunto polaco muy importante de negárselo a las y sobre todo le quitan un poquito esa condición de victoria de alma de dragón que parecía que iba a ser casi casi gratis porque los dos primeros ni siquiera los habían peleado los polacos pero a partir de ahora ya creo que puedes incluso casi casi asegurarte los siguientes la prioridad no debería ser un problema para ellos y fíjate que a pesar de todo esto ha habido alguien que ha hecho su misión y ha seguido su estilo de juego al pie de la letra que ha sido Gentleman Hero que rota Korshak a la calle inferior me da igual yo pico y pala en la top lane se llevó a la primera torreta una buena noticia también para el conjunto alemán de llevarte esa primera torreta parece que se quiere llevar también esa calle inferior lo va a conseguir y esto al final todas son ventajas de oro digamos que se puede difuminar de una forma bastante rápida es oro virtual al final pero no solo oro virtual también es abrir el mapa porque ahora claro tienes las 6 lanes abiertas donde quieres meter la versión hacia la calle central entonces puedes gastar recursos conjunto alemán en intentar llevarse esa torreta como digo aquí que lo que va a intentar responder el conjunto de colonia va a ser con ese heraldo un heraldo que deberías de verte completamente tranquila y otro objetivo más que poco a poco lo que tú dices parece que Polonia puede llegar a tener la ventaja para llevarse sobre todo justo lo que te decía que iba a ser muy importante para eventualmente poder tirar esa torreta del carril central poder aprovechar aún más a este twist of fate como en la partida anterior exactamente igual esas flechas de ase que puedan ser mucho más peligrosas también en ese carril central porque se puede incorporar también en cualquier momento MGR para rematar y a partir de aquí pues muchísimo ojo al que tiene que tener el conjunto alemán Stryker desde luego no ha tenido nada de protagonismo comparado con lo que hemos visto en la partida anterior exacto un Stryker que no está como tú bien comentas demostrando todo su potencial con esta Shibana veremos si los siguientes minutos le favorecen o no por el momento que lo que van a conseguir es esa torreta del carril superior la torreta de medio que está lo suficientemente tocada como para meter un par de de waves y tal y te la llevas realmente eh has invocado a Geraldo arriba después de haberte llevado la primera torreta de arriba no entiendo muy bien esta jugada sinceramente creo que Miskli no lo sé o puede que no no lo sé es que realmente no sé Geraldo no va a hacer tampoco demasiado daño el que sí que iba a hacer daño iba a ser Taiwán que casi se lleva ahí ujú que apareció el mankiro plaseaba encima de Kartus esto que va a ser una doble kill va a aparecer también MGR hay compañero en la que te has metido llega el Requiem pero se moría igualmente y el mankiro va con todo Korshak consigue la kill pero ya no puede salir de la zona al final que la torreta no es suficiente para abatir al top laner se quedaba la kill también del rubiales y Life que era el primero en morir y fíjate como ha venido rápidamente Polonia decir no nuestro tirador que no va a morir en vano conseguían salir de esa jugada con más kills y el MGR con la carta amarilla encima de drag Hypen va a tirarse va a tirarse Shibana con esa definitiva espérate tú que es muy bueno el crecimiento salvaje no le hace tanto daño porque el escudo también mitigaba parte de ese daño de la Shibana Shibana todavía no tiene esos ítems que realmente le dan el potencial al jungla pues se acaba de prender bastante con esta acción de hecho es que no hemos entendido prácticamente nada de lo que de lo que ha ocurrido desde el heraldo arriba de repente una teamfight prácticamente de la nada porque estaba súper sobre extendido Life intentando tirar esa esa torreta y menos mal que no se ha federado más en este caso el mal giro porque podía llegar ya a ese punto en el que sea un problema para el Wukong aún así sigue por detrás de hecho completa los mismos ítems prácticamente en este caso Korshak por lo que todavía yo creo que le puede aguantar más o menos bien en ese enfrentamiento en la sideline aún así parece que ya empiezan a centrarse un poquito más en este carril central una pena cebra que no hayan tirado esa primera torreta de medio si es que no se al final el heraldo perdón que nos tiras en esa top lane para que cabece contra la torre y ya está no has llevado el peligro no has llevado más allá la acción no sé no conseguía meter presión como tú dices en ese carril central que al final podía ser una de las opciones pero bueno dragón que va a salir en escasos segundos sería el tercero para Alemania el segundo para Polonia vemos si se lo consiguen llevar o no por el momento que parece que mira os lo regalamos y pingueaban el Nashor pero es que el Nashor no te lo puedes hacer ahora Alemania sí, sí, sí o sea se cumple un poco lo que preveíamos hace unos minutos si lo roba aquí de milagro y es que ya los próximos objetivos neutrales sí que tenían todas las papeletas para ser para el conjunto polaco aquí la limpieza de oleadas MGR contra Camil pero va a haber un momento en el que le pueda adiviar así que tampoco es mucha garantía este Swisted Fate en la Silent aquí como empieza a picar un poquito eso se desigual no me esperaba tanto daño que esto Gentleman Hero que tampoco se lo esperaba intentaba dejar ahí la llamarada Striker pero no iba a servir para absolutamente nada top 3 llamaradas en a row con esa definitiva activa espérate que no haya una cuarta no, una cuarta Lucky ya va cogiendo como te decía ese daño Striker pero quizás no sea suficiente lo que te puede aportar esta Shyvana Polonia que poco a poco va también consiguiendo esas kills celtas por ahí ahora que iba Alemania también a destruir esa calle central pero hasta qué punto te beneficia en comparación a lo que es el rival haber abierto esa torre central porque sigue a ver está bien llevártela nunca es malo pero es que en cualquier momento van a conseguir un punto de presión y Polonia va a abrir en el medio va a ser un caos entonces ya te digo que va a ser un caos terrible por todos lados aquí MGR que se quiere llevar y se consigue llevar la torre del carril superior al final el heraldo que te lo ha dejado bastante blandita así es vamos a ver aquí porque MGR puede estar en problemas de hecho quema ese limpiar y ojito porque utiliza el Zomia para evitar esa última por parte de Shibana y me parece que va a sobrevivir incluso lo que podría haber sido un milagro y de hecho le van a dar aquí la vuelta a la acción Polonia que puede salir muy bien parada de esta jugada sobrevive aquí MGR bueno que acaba de pasar yo no entiendo nada no entiendo nada sinceramente y vive tú bueno bueno lo que es tener una Lulu otro rollo otro rollo tener una Lulu en el equipo madre mía y es que encima en vez de rotar a la calle central no no la tople la tople la tople tiene predilección por la calle superior aquí es la torre de medio que está mitad de vida es que mira eso un cabezazo del heraldo y te la llevas gratis pero no han decidido emplear el heraldo arriba al final que era todo una estrategia era todo una estrategia no te voy a mentir sabían que tirándole al de arriba sucedería todo esto estamos dentro del planning de juego life que se va a acabar muriendo ahí taiwan tapillado para el rayo un lucky compañero otra vez que estaba sobre extendido en este caso el tirador y espérate tú que quieren colapsar encima de gentleman hero que se va a dar la vuelta el barrido táctico el flash llega también el muro de las lamentaciones porque te deja pegadísimo al suelo le tira ese polimor la ardillita que intentaba esquivar de momento haciendo mucho tiempo gentleman hero o el tiro de gancho que es bueno y se va a acabar marchando como ha jugado con los sentimientos del equipo polaco aquí espérate tú que va a llegar también MGR hasta calle superior haciéndose el nation mientras tanto el conjunto alemán los teleports que ya llegan pero no les va a dar tiempo vamos a ver porque quieren colapsar ahora encima de MGR se va a conseguir echar para atrás striker que es bueno frenado por esa carta amarilla llega también el crecimiento salvaje se muere victor quiere más MGR van encima de redeemed se consigue ir la flecha que no va a impactar encima de nadie bastante atrás y llegaba también en kartus pero es completamente explotado van a conseguir marcharse con tres Nashors el conjunto alemán que ahora sí empleaba bien esa ventaja de tempo al ver que todos los jugadores del lado rojo estaban en esa parte interior pero vamos a ver porque fíjate también el trabajo aquí de minero que está haciendo y entre el mal giro poquito a poco trabajándose la sideline en cuanto a torretas de hecho ya llevan ventaja gracias a dios que Polonia consiguió tirar esa torreta del carril central porque lo contrario sí que podría ser una situación muy complicada para ellos y vamos a ver qué pasa también con los próximos dragones queda un minuto para que salga el próximo lo cual significa sí o sí que el próximo va a ser condición de alma de dragón tampoco es yo creo la mejor del mundo para ninguna de las dos composiciones no hay grandes tanques en ninguna de las dos pero a campeones como Gukong yo creo que le puede venir especialmente bien incluso también a Twisted Fate que por tener la bala de las edades sí que tiene un perfil un poquito más tanque que lo que puede ser otros magos de control pero aún así tampoco es yo creo condición de victoria para ninguno de estos dos equipos nuevamente Polonia parece que tiene ventaja para acceder a la zona veremos veremos si se materializa una de esas ventajas el marcador de oro que está ahí ahí el de torres que más de lo mismo muy igualado a la partida por el momento pero todo es que esto al final está siendo muchas 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 partifiestas en la jungla muchas casadas que al final acaban con casada del otro que se giran y es casada finalmente del primero está siendo esto una partida de locos la última así que lo conseguía conectar encima de nadie espérate porque ahora van a intentar ir encima de taiwan que tiene que tirarse a limpiar muy rápido y también aparecía por ahí korshack que consigue el knock-up el dragón que mientras tanto se lo estaba haciendo shibana consigue en la kill llega la llamada pero taiwan que se ponía el escudo de karma se consigue el gentleman giro aparecía también por ahí striker con esa shibana mucho daño encima de mgr también muy tocado taiwan que se tiene que echar para atrás uy cazado dobleses con esa llamada striker espérate porque quieren meter presión también en el carril central se va a acabar muriendo finalmente Lulu van a conseguir la torre de tier 2 ahora presionando con este Nashor que podrían incluso llegar a llevarse también la torre de inhibidor y dejar expuesta esta calle central Alemania que pisa el acelerador esto que que está ya cerquita de ser un problema no sé si van a poder de hecho acabar porque ya va apareciendo la bolden prácticamente sobre todo la vez que ya sale pero este inhibidor que sí que lo dejan fuera y ya estamos viendo que nadie yo creo que puede frenar ya a esta Camille a puntito de llegar ya a ese tercer ítem ese baile de la muerte y creo que puede ser ese punto de inflexión que posiblemente ya el Gukon a pesar de ese nivel 16 no pueda frenarle porque como duelista Camille de muy poquitos campeones que le puedan pelear ese uno para uno ya lo tiene ahí completado ese tercer ítem también para para ella y cuidadito porque un paso en falso del conjunto polaco puede ser el GG completamente sobre todo viendo que a pesar de de todo tienes un twist and fade que sí que va muy bien va muy fuerte tiene 14 cargas del Mejai pero que MGR no está llegando a conectar con todo el daño a esa backlane estaba marcándose buenos flanqueos todo se ha dicho pero claro si al final es solo el twist and fade al que entra pues que va a ser el equipo rival con la pasar encima de él y no te va a dar tiempo a conseguir seguir ese follow up por parte de Korsha que no está llegando quizá adolescence que está entre entrar y no entrar porque la Shibana ya va imponiendo mucho respeto fíjate que va camino de ese gorro como tercer ítem también tienes por ahí el olvido para tener ese extra de penetración mágica y tal y que la Shibana ya lo vemos la Shibana ahora mismo te puede romper por la mitad con solo darle un botón que era al final lo que decíamos es un campeón de una sola habilidad pero que te la puede tirar tres veces sí, sí, sí de hecho bueno nivel también 16 ya para para Striker otro puntito más en la ultimate vamos a ver si alcanza ese gorro de rabadón porque tanto para prácticamente todos los miembros del equipo de Polonia está tirado está tirado encima de la adolescence y van a intentar piquearle llegaba la definitiva por parte real a puntito está de darle pero el que sí que conseguiría darle a Taiwán tiene que adaptar esa definitiva encima del jungla de su equipo esperanzo porque la flecha de asena la mejor del mundo llega el rey quien debería estar muerto Taiwán al final que consigue sobrevivir llega con la carta azul y consigue darle el cartazo en la cara mientras tanto Corsac acabando con la vida de real es real que intenta salir uno contra uno no se consigue marchar no se despega y que bonito es el baile de la muerte mientras tanto quien está abajo de Minero pues el que lleva toda la partida ahí ganándose el pan ganándose las torres destruyendo a la Gentleman que no participan en esta refriega tenía que gastar el teleport MGR para poder llegar a frenar de los pies a esta Camille que de no haber sido así digo yo que la botlane se hubiese quedado sin una torreta más pues a ver si le alcanza también un poquito más de de ítem realmente live yo creo que con el cuarto sí que puede llegar a ser clave a la hora de teamfighter pero la cerroguera que acaba de pegar Striker yo creo que también es digna de mención cuando realmente estaban las cosas prácticamente mejor para ellos acaba de perder todo el tiempo del mapa sale en un minuto el dragón el que podría haber sido ya por fin su alma pero bueno le han cazado aquí porque estaba buscando no sé muy bien el qué de hecho estábamos hablando Zebra de que justo iba a llegar pronto el Rabadón de hecho lo tiene ya completo creo que le interesa mucho más pelear ahora desde luego y sin embargo yo creo que se ha precipitado hace unos instantes le da bastante ventaja y bastante aire al equipo polaco que ha podido sacudirse bastante esta presión de hecho va a pasar casi sin pena ni gloria este inhibidor caído en el carril central exacto porque no debería de tardar demasiado en recuperarse creo que una wave más que salga de inhibidor o sea la siguiente wave ya será de de línea normal creo no he temporizado bien en la caída del inhibidor y lo que estaba haciendo Striker era pushear la calle superior ha seguido después ha visto Adolescence y ha dicho me tiro R y me lo cargo bueno ha confiado mucho en este caso fíjate aquí que tira la R y es básicamente lo que pasaba antes solo es que a ver esta mitad de la ostras espérate tú que tengo cargadita la E para otro bueno aquí que gasta más a definitiva Striker no quiere aguantarse quiere el cuarto dragón va a intentar pelearlo pero va a llegar demasiado tarde esa semana que va a conseguir lo que quería era encontrar esa alma y lo va a conseguir y entre el manjiro ahora que intentaba frenar Adolescence se va a acabar muriendo mucho daño que recibía también a los junglas del conjunto del lado rojo van a intentar seguramente ir encima de Striker que se da la vuelta quiere intentar algo madre mía lo que lo ha pegado ahí a live el escudo que llegaba por parte de drag hype pero compañero te has expuesto y te vas a acabar muriendo le tiraba la resolución concentrada pero no era suficiente para parar a Wuko la kill que se la quita live estábamos hablando también del tirador esto que le puede beneficiar bastante ahora de conseguir ese cuarto ítem una Ashe que a ver está pasando esa persigualidad también porque es muy difícil que pueda hacer algo el tirador contra un Victor que al final te tira el rayo y tienes que correr ya no puedes pegar más de lo mismo con Striker que llega a sentir la definitiva y tú dices respeto porque este hombre de una E me mata entonces es bastante difícil la partida para live y además que lo que decíamos antes al principio esa ventaja de rango que tienes real porque al final los disparos místicos es la principal fuente de daño del tirador vamos a ver quién se lleva este Nashor porque de momento parece que el conjunto alemán tiene toda la ventaja del mundo para hacerlo pero van a decidir vaquear ahora buscar ese reset en un momento que podría incluso haber llegado a ser peligroso porque justo también vaquear ahora el conjunto de Alemania pero yo creo que puede recuperar toda esa visión en la zona de hecho es lo que posiblemente acaben haciendo y esto sí que puede ser peligroso para los polacos nivel 16 ya prácticamente todo el mundo también por supuesto adolescente así que la ulti que va a picar más que nunca tres ítems y medio podemos decir con las botas ya completadas también para este kartus con unas cuantas cargas también por supuesto de esa cosecha oscura y yo creo que la próxima teamfight sí que debería ser la decisiva de hecho tiene 13 cargas de cosecha oscura adolescencia que aquí podemos apreciarlo un chiquitito en la esquina inferior izquierda justo justo la parte que realmente importa que es lo que no tapa en este caso el banner eso que eso que nos llevamos y también tengo curiosidad por saber cuántas cargas tiene striker que tiene que estar por ahí realmente o sea no creo que estén muy alejados uno del otro a lo mejor cinco cargas de diferencia y tal para striker a lo mejor tiene ocho o algo así pero veremos veremos también qué es lo que pasa como tú decías con este Nashor que bueno ya van rondando la zona ambos equipos vamos a ver vamos a ver porque la cosa que ya está muy pero que muy calentita creo que de hecho debería debería ser prácticamente una teamfight lo que separe esto del final nos comentan que lleva nueve cargas de la cosecha oscura fíjate la paliza que ya le ha metido en la camina el Wukong ya no puede hacer absolutamente nada el mono y ambos tienen teleporte eso sí pero es que le está cheiseando aquí ojito que puede estar en problemas vamos a ver porque esa definitiva que se activaba por parte de MGR mientras tanto el conjunto alemán que seguía en su insistencia por hacerse ese Nashor mucho daño que caía encima de striker van a intentar remeter encima de él se lo pueden llevar pero no tampoco muera Dole Scents bien posicionado ahora el tirador se tiene que reposicionar gracias a esa piña mientras tanto intenta el Mahiro va siendo pues eso un poquito de cariño con esos jugadores Korsha que se va súper tocado al igual que Dole Scents MGR que también se llevaba una pequeña paliza y esto está siendo un toma y da que atira y afloja el primero que se resbale va a acabar cayendo al suelo y también se le va a caer el Nexo bueno el Nexo para Polonia está un poquito más difícil llevárselo de una atacada pero pueden pasar muchas cosas para que se pongan a este minuto ya igual si la team metes al 40 es que lo que les queda de base sí que lo pueden romper si hacen un EIS esto es una realidad ojo porque inician además el Nashor está bastante lejos el resto del equipo de Polonia tendría teleport eso sí Gorsak a una mala parece que van a abortar aquí misión respetando un poquito a Polonia no se termina de resetear y llega a Stryker ojo que aquí puede estar la partida vamos a ver porque llega ese teleport intentaban pillar a Teewon que bien se posiciona ahora la definitiva de Wukong que es buenísima Tomei que está muy tocado el que se acaba muriendo es Abolescence son dos kills para el conjunto alemán son tres pero mira que Kartus dejamos las semillitas en el suelo Stryker intentando pillar a Life la definitiva que va a conectar la definitiva que le va a dar la doble a Redimed y la definitiva también por parte de Twisted Fate para ponerse al otro lado le están viendo van a intentar de todas maneras el conjunto alemán acabar con este Nashor veremos si lo consiguen o no porque parece ser que Twisted Fate está por la zona está rondando y quiere intentar evitar los Redimed que va con todo que bien lo ha hecho el tirador que muestra de calidad pero ahí que le va a faltar el último toquito le va a dejar marcharse a Mage a MGR perdón dice que ya estaba muerto desde hace rato pero quiere volver quiere volver quiere tirar las cartas uy a puntito lo he visto robándolo Stryker que no va a conseguir conectar encima de MGR intenta marcharse plaseaba con todo no es suficiente al final el mago de las cartas que también le va a sonreír la suerte en esta ocasión iba a estar fallo un Stryker y no iba a poder acabar con su vida la definitiva es real a la base como le dé se corona le va a dar hasta dos segundos hasta dos segundos de darle un Lucky y ahora espérate porque se viene lo otro lo más grande la win condition de todas las partidas y el dragón vamos a alcanzar el minuto 40 de partida es verdad que un poco cuando ves una Shibana jungla o un kart pues puede imitar un poco porque la acción en early game no debería ser muy excesiva aunque la contrapartida de esos que en principio los carries al no haber interrupción de la jungla deberían haber escalado un poquito más rápido pero es que ha sido una partida en la que realmente ha habido acción ha habido teamfights ha habido reparto de objetivos pero que no ha habido un dominante claro en ningún momento y ojo porque aquí sí que puede estar la partida vamos a ver qué es lo que ocurre con ese dragón lo consigue asegurar el conjunto del lado rojo vamos a ver ahora porque llega la definitiva por parte de Kartus esto que es muchísimo daño está intentando hacer lo que una vez ponía Gentleman Hero pero se iba a acabar muriendo MGR que intentaba buscar también a los rivales van a hacer dos kills para el conjunto de Polonia que ahora tiene la sartén por el mango con este dragón un anciano un dragón anciano que es cierto es que dura menos que el Nashor pero que con el tiempo que ve friends entre los dos se va a igualar así que la potestal que la debería de tener el conjunto del lado rojo para poder pusear porque no te pueden plantear teamfight desde luego tienen el buffo de Nashor los chicos alemanes eso sí pero en ese 50-50 que finalmente adolecen yo creo que ahí ha salvado un poco la partida porque ahora mismo junta los dos buffos Alemania y es que puede entrar a la base como Pedro por su casa simplemente inicias con cualquier cosa es el problema que está encontrándose Alemania es verdad durante todo el mapa que realmente no tiene una iniciación clara porque Camille está habitualmente en la silent que al fin y al cabo es lo que es lo que intentas hacer pero no tienes iniciación ni en la jungla ni en el support tampoco tienes una ase que es un poco el único campeón de AD Carry junto con el Varus que realmente puede iniciar de forma más o menos efectiva y por eso se está largando tanto el mapa porque aunque más o menos puede tener ventanas Alemania de encontrar buenas team fights no tiene esa iniciación claro al final es un poco pues que pillen a alguien por ahí que Gentleman Hero pues haga una cazada que Striker esté cerca de alguien que peleje de una zona de la jungla que beneficie ese campo gravitatorio de Víctor pero es lo que tú dices son situaciones son lances muy muy precisos del juego y que obviamente si Polonia es consciente de esto dice vale pues mira no nos vamos a meter por la jungla no vamos a estar tampoco haciendo el ganso por ahí uno suelto por aquí otro suelto por allá y vamos a jugar un poco con cabeza en este caso que la cabeza la está teniendo también bastante fría con un punto de Polonia para tomar decisiones porque fíjate que no le ha temblado el pulso a dores en su vida ahí está abajo porque hay acción llegaba la redención llega ese daño de MGR con el dragón no me había fijado que estaba también el midlaner y Toad que ya casi todos son nivel 18 minuto 41 y medio el timer que es de un minuto un minuto muerto para Yenterman Hero vamos a ver vamos a ver cuánto rendimiento le pueden sacar a esto porque de momento están siendo la mayoría de las kills en los últimos minutos sobre todo bastante vacías hay una team que gana un equipo pero no les da para conseguir un objetivo espera espera que me ha dado una de chivana un crash adolescencia ahora también el problema esta me la sé esta me la sé esta es la del carto suicida del Aram esta es de las que te metes a Olín y mira Taiwón que se queda muy muy tocado y va Maze con todo pero no va a ser suficiente signal compañero se tiene que echar para atrás la Lulu consigue arrancar ahora Korsha Korsha que recibió también ese crecimiento salvaje por parte del support pero va a ir hacia adelante Rydimet que se veía con fuerza y se veía con gana y se veía también porque no con opciones MGR que va a ser el siguiente en la lista de posibles sujetos a tener en cuenta para Rydimet que va para adelante va con todo Korsha que se metía con el ciclón consigue ser suficiente para quitarse a Stryker de encima pero Stryker que le iba a chisear por el otro lado que teníamos al tirador haciendo de la suya se van a conseguir llevar la vida de este Fade todo esto que puede ser partida para Alemania porque los death timer te lo dije son más de 50 segundos para MGR y para Korsha también Maze que está cerca de esos 40 segundos de respawn se lo puede llevar aquí al conjunto del lado azul pues parece que sí yo creo que es prácticamente imposible defender esto aunque sí que sale ya ese kartus pero no deja de ser un 5 para 2 de hecho van a intentar aquí y beara a Life la sensación de que esto debería ser partida a Zebra lo van a llevar los alemanes mira Stryker a Dolence que intentaba hacer algo pero partida para Alemania tira y afloja tira y afloja al final los polacos que no van a poder tirar